La noticia de que la aclamada actriz y activista Angelina Jolie está atravesando una difícil situación en términos de salud mental ha generado un gran interés y preocupación en sus seguidores y en el público en general. Angelina Jolie ha sido una figura icónica en la industria del cine y un referente en el mundo del activismo humanitario durante décadas por lo que su honestidad sobre su salud mental es un recordatorio poderoso de que las celebridades también enfrentan desafíos emocionales y psicológicos. La revelación de Jolie se produjo durante una entrevista con la influyente revista de moda Vogue lo que subraya aún más la importancia de abrir un diálogo sobre la salud mental en una variedad de campos y plataformas. Durante la entrevista Angelina compartió que ha estado lidiando con sentimientos de depresión en los últimos meses y que este estado emocional es algo que ha experimentado durante una década. Estos sentimientos de tristeza y confusión sobre su propia identidad a los 48 años son cuestiones profundas y personales que Jolie ha decidido hacer públicas, lo que demuestra una valentía y una franqueza notables. Es importante destacar que la salud mental es un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su fama o fortuna. La revelación de Angelina Jolie pone de manifiesto que la depresión y la confusión sobre la propia identidad pueden afectar a cualquier persona, sin importar cuán exitosa o admirada sea en su campo. El hecho de que Jolie esté dispuesta a hablar sobre su propia lucha con la salud mental también destaca la importancia de buscar ayuda y apoyo en momentos de dificultad emocional. En muchas ocasiones, las personas pueden sentirse solas o avergonzadas por sus problemas de salud mental, y la apertura de figuras públicas como Angelina Jolie puede ayudar a eliminar el estigma que rodea a estos problemas y alentar a otros a buscar la ayuda que necesitan. Además, la declaración de Jolie sobre estar en una transición como persona a los 48 años es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. La vida está llena de cambios y evoluciones, y es perfectamente normal sentirse perdido o confundido en ciertos momentos de la vida. Su experiencia refleja la idea de que el crecimiento personal es un proceso continuo, independientemente de la edad que se tenga. En resumen, la revelación de Angelina Jolie sobre su salud mental es un recordatorio de la importancia de la conciencia y la apertura en torno a la salud mental, así como un ejemplo de la humanidad compartida que todos enfrentamos. Su valentía al hablar de sus luchas personales y su búsqueda de autenticidad y comprensión son mensajes poderosos que pueden inspirar a otros a hacer lo mismo y buscar el apoyo necesario para cuidar su bienestar mental.